En todos los lugares contaba el ministro de Azogues, don señor Osvaldo Vintimilla, que también para celebrar las fiestas de la Virgen del Rocío siempre hace un pregón. Y el pregón siempre hace el municipio como un ente público que está al servicio de un cantón de un pueblo. Que vivan estas fiestas y sobre todo con la Eucaristía que hemos iniciado, la procesión que hemos realizado y sobre todo el tener esa fe intacta, lo que durante tantos años a Girón y a todo el Azuay nos lleva y esa protección sagrada en la cual estamos todos amparados. Girón es un pueblo lleno de tradiciones y costumbres. Decía desde 1650 comienza ya como parroquia eclesiástica. Tiene cuatro características que la fiesta de Girón. Primero, es una fiesta llena de fe, de amor al señor de Girón, la cual viene mucha gente, romeriantes, devotos, especialmente nuestros hermanos migrantes. Lo segundo que vemos es que estas fiestas siempre es un compartir, comparten la comida. En la casa de fiestas, acá de los encierros, el plato de comida hay para todos. El tercero, vemos también como hay un aspecto tan grande que es la economía del pueblo. El pueblo comienza a surgir, todas las tiendas, todos tienen un dinamismo económico. Y el cuarto, lo hermoso es que la cultura nuestra se mantiene viva. Todos esos aspectos hacen que la fiesta de Girón sea única. Seis semanas. Comenzamos ahora la primera semana de octubre. Hacer una cordial invitación a nuestros hermanos migrantes, a todos los que nos miran por las redes sociales, que se unan, que se vengan a divertir en las fiestas de toro. Hay una amplia programación en la cultura, en artistas. De verdad, a nombre de todos los priostes, hago una cordial invitación. Un mes y medio de fiestas que tenemos, un agradecimiento al señor de Girón por todos los milagros y por todas las bendiciones que nos dan. En esta ocasión quiero ratificar el compromiso desde el gobierno provincial de la SUAI, ya lo decía el padre, haciendo las gestiones conjuntamente con el señor alcalde, para ver si buscamos ese reconocimiento como una fiesta, como un patrimonio intangible del Ecuador, bien decía el padre Vicente. Hay que buscar esa como uno de los reconocimientos al señor de Girón y a la fiesta que se lleva adelante. Invitar a todo el país entero a que nos acompañen en estas festividades, que vengan, que conozcan estas seis semanas de fiestas, y por qué no decirlo, reverendo padre, ocho semanas de fiestas, más la primera de una comunidad que también venera al señor de Girón, y la última semana que apareció, que ahora es la semana de agradecimiento. Creo que activamos el turismo, activamos los negocios, activamos absolutamente a toda nuestra gente del cantón de Girón. Posiblemente nos critiquen por unirnos entre las autoridades eclesiásticas y civiles, pero no es la intención de hacer politiquería. La intención del alcalde de Girón es ver un cantón próspero, un cantón levantado, un cantón con una economía autosustentable, que todos los negocios vendan, y sobre todo que los priostes, los fiestalcaldes, los incierros, tengan y se merezca la importancia y la relevancia por hacer tan grande inversión en una fiesta que reactiva a todo nuestro cantón de Girón. Estamos fortaleciendo la fe y la devoción que tienen y tenemos hacia nuestro venerado señor de Girón. Nuestras fiestas ya deben y deberían haber sido ya declaradas como un patrimonio intangible del Estado. ¡Suscríbete al canal!